... Buen día señora, vamos a llevar, ¿cuál es el tema que les llevo a tomar también? Bueno, las casas son todas a los lados que hay en la calle. Generalmente las cosas, las cosas son de peligro, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche.